¿Por qué Dios mío, por qué la vida me maltrata así? ¿Por qué Dios mío, por qué la vida me maltrata así? La novia de mis sueños que adoré parece que se aleja de mí. La novia de mis sueños que adoré parece que se aleja de mí. La novia de mis sueños que adoré parece que se aleja de mí. Cuando no sé mi rumbo, Australia o Nueva York, lo cierto es que pronto ya me voy al exterior. Y cuando vuelva será ya tarde, pues nada de tu querer me importará, solo mi madre. Música ¿Qué hacer sin su amor? Dejar mi santa madre y adiós a mi ecuador. Música 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 ¿Qué hacer sin su amor, dejar mi Santa Madre y adiós a mi Ecuador? No sé mi rumbo, Australia o Nueva York, lo cierto es que pronto ya me voy al exterior. Y cuando vuelva será ya tarde, pues nada de tu querer me importará, solo mi madre. ¡Suscríbete al canal! Y cuando vuelva será ya tarde, pues nada de tu querer me importará, solo mi madre.